Buenas, buenas. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Espero que estén excelentes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Me van a decir que andan mal. No me digan que andan mal. Eso es malo. Fuerte permitida. O por lo menos hay que decir que andan bien. Así da un poquito de envidia a los demás. Ay, me van a decir que andan bien, claro. Y mirame a mí. Claro, hay que decir siempre que andan bien. Así que a veces que se va a querer con B larga y a veces le puede querer con B corta y así va. No es bien. Pero vamos a decir que andan bien. Chicos, vamos a ir con esta historia Metro Redux 2033. Juegaso de antropología. Juegaso, juegaso. Cuando recobré la consciencia perdí toda esperanza. Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava o como blancos de tiro. Bueno, aparentemente habíamos quedado acá. Somos prisioneros. Caímos rehenes, chicos. Los agarraron. Y sí, nos estábamos metiendo en el frente de los fascistas y los comunistas entre medio de nosotros los balazos. Matando cualquier cosa que se moviese. Era obvio que iba a pasar. Largo temprano. El cayerro mata. ¿Para qué las dudas? Pegémosle un tiro a este espía rojo y acabemos con este asunto. ¿Quién es el cayer de gira? Uh, y ese trago. ¿No deberíamos llamar a la Gestapo? ¿Les llevará una eternidad llegar desde el Reich hasta aquí? ¿Entonces quién vigila a este cerdo? Uh, mierda. No te falta razón. Vale, Escoria Roja. Reza tus oraciones a Marx o a quien sea. Tal vez, si suplicas, nos plantearemos matarte rápidamente. No, mira. Oh, una de Max Payne. Una de Zeebón, ¿no? No, una de Max Payne. Gracias, hermano. Hmm. Lo que me gusta de los malos es que siempre discuten mucho hasta que llegan a disparar. Ah, esa es la vida. El alcohol está bien. Debe ser para curar las heridas, seguramente. Ah, no, se lo tomo. Bueno. No debes una, chaval. No pareces un rojo. ¿Quién llevo ese? No, 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 no. Eso es el símbolo de Hunter. Será mejor que te lleve donde Miller. Sea lo que sea que tengas que decir, díselo a él. Vale, vamos al furgón blindado. No se loco. Este es el plan. Llévale en el furgón blindado hasta nuestro tren y ya estaremos cerca. Solo quedan el agujero y la estación negra. ¿Y qué pasa con la misión? Miller te pondrá una medalla si le informas sobre Hunter. Ya me las apañaré yo para cumplir la misión. Nos veremos en la estación negra. Ten cuidado ahí fuera. Mira, con todo esto que están tomando, yo también me voy a tomar algo rico. Es que, no sé, ¿me tenés? Generalmente no lo tomo. Más bien lo sirvo y después no lo tomo. Pero bueno, en este caso... ¿Qué está haciendo el mag... Ah, está limpiendo el arma. Qué buen arma que tengo, eh. Pero qué buena arma. Un poquito. Esto no es todos los días. Oh, qué rico, eh. Jack Daniel, ese joven. Sí, lo rico también es el que pueda. A mí me gusta el Ouija con miel. Un poquito. Nada más que eso. Dame, dame luz, loco. Ah, tengo una arma, no, 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 no. No, yo quiero balas. ¿Dónde encontró otra arma, viste? Encontramos otra armita. O sea, la idea sería... Encontrar una tercera arma. Porque acá teníamos... Sí, seguimos teniendo dos armas. Bien. El arma que nomás nos conviene... Esa que se infla. Pero acá no hay ninguna de esas. ¿Esta no es? No, es cópita. ¿Y vos, Gil? ¿Qué te ganes vos? ¿Qué te ganes vos? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? No. 12. 12 minutos tenemos. Y baritas, gritares. No sé por qué, pero la AK-47 me gusta más, me gusta más la AK-47, y para buscar LUT me conviene también la linterna. Listo. Alguna cosita por acá, no nos olvidemos de nada. Bueno los locos, eh. Estamos ahí a fútbol con las balas, eh. 240 máximo, creo que 240 el máximo, eh. Sí. Bueno, los cartuchos ni los usa. ¿Para qué estés vos, Santi? ¿Viste la comida? Sí. O el choclo de paloma. Mmm. Sí, bueno. Éramos tan pobres. Como el cuento, éramos tan pobres que comíamos cualquier cosa. Éramos tan pobres. Sí, pero... Vos sos loco, viste. Vos sos loco, viste. Vos sos loco. Es que para algo ya, eh. Para darme LUT. Acá hay una pistola. Bueno, esto lo vamos a agarrar, chicos. ¿Por qué? Porque tengo un lugar ahí libre y tengo que dar una armita extra. Y no sé si sirve de mucho, pero bueno. ¿Quién sos vos? ¿Y vos? Son mis salvadores, no le vamos a disparar. Deberías apostarte en la torreta. Es más difícil que te vean. Espero que sepas cómo usar la ametralladora, chaval. Ahí está. Disculpen. Estaba... Estaba revisando si se... Había configurado bien la... Sí. Bueno, tíos. Mucha suerte. Bueno, tíos. Pigotito. ¿Qué han dado ahí? ¿Qué porcadería es ese? ¿De dónde sube? Ya me imaginen que va a ser una balacera. Pero como no vamos a bala nosotros... Eh... Hay de para girar. Ah... Uy, para girar con... Se gira con los botones, chico. Así que pregúntate. Vamos a ver qué pongo así. El maus me gane, por lo menos. Eh... Jajaja Si, está ahí con el izquierdo Ah, no me deje ahí parar ¿Qué hacéis aquí? Este vehículo no es un transporte programado Nos han enviado a la barricada de la vanguardia, ajero oficial a llevarles la munición Ya han recibido un envío de munición hace poco ¿Quiénes sois? Levantaos la visera ¡Dale, para, dale! ¡Todos a los vehículos! ¡Para! Parame No se desperta cosas Eh... ¡Acción! ¡Acción! Pero... Si no, ¿puedo girar yo? Ah, sí, ¿puedo girar? Ahí está ¡Uuuh! Está rígido, ¿no? ¡Azú! ¡Azú! Bueno Ya han recibido un envío de munición hace poco ¡Nos la dieron! ¡Levantaos la visera! ¡Alto! ¡Alerta! ¡Todos a los vehículos! ¡Dale, dale! ¡Hala, ahí! ¡Hala! ¡Hala, ahí! ¡Hala! 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 ¡A ver! ¿A día? Esa, loco no fuese. que no va a estar subiendo bien que cosa es eso? a la izquierda a la izquierda a la izquierda animal es el de la derecha son unos guachos ahi lo tengo creo que lo tengo creo que lo tengo que más quiere bala a la izquierda debe ser el de la derecha ¿dónde está? algo mate no se que uuuh está lleno a ver si podemos pero que nadie debe haber gasolina están los blindados y más uuuh a ver como dispara esto eh como dispara maaaan maaaan por otro lado atrás estamos defendando eh lo que es mi tío puede avanzar no tiene que avanzar el espador de la derecha viene por detras viene por atras esta ahi lo vi bueno bueno menos mal que no era de delante lo que hiciera uuuh 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 hemos roto todo chico no quiero nada vivo jajaja no quiero nada vivo ah dios mio es un panzer adonde? adelante? adonde es? atras atras mmmm mmmm panzer es un tanque alemán chicos porque no se con eso ganaron casi ganaron la guerra pero en paráverlo no se bueno en esa época les tiraba molotov a los parces machuñense que se supone que fue para hacer eso acá? ahi esta donde esta? nooooh donde estan? donde estan? a pesar que se desiste bajando a ver donde hay otro? son un monton eh parecen como hormigas no 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 a ver tirale detras de nosotros ese ya lo vi ya tengo ojos bionicos el que tengo es una mala portadaria que hay ojos bionicos tenes se me va para todos lados buras se lo bicho eh ohm me sacó los ojos chicos vaya hemos subido por los pelos jajajajajajajaja no es porque vos maneje rápido ojo no ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Quién atrás? ¿Arriba? ¿No hay nadie? ¡Qué gracia! Ah, yo pensé que eso ya no le iba a volte ¡Mierda, eh! Lo pasamos de una casi O sea, al principio no sabía que eso iba a dar Ahora empecé a puberar, que yo tengo que buscar loot acá Ahora empecé a puberar Un poquito de loot, vamos a ver un poquito de loot por acá Cosita, cosita Tiene unas plantas eso No se las ve muy apetitas Para mí es que me abra un bicho acá Voy a poner la escopeta que de cerca es realista ¿Habrá luz, che, o no? Parece que no hay nada, chicos Vamos un poquito más adelante y compro Sácanos el gusto Se puede re-identizar un poquito Porque por ahí estoy subiendo unos videoditos ahora Configuré todo así como que bien, pero bueno se puede Un poquito apenas En algunos lugares como este que hay como un... Como un humito o una cosita así Sí, acá me parece que estoy poniendo la máscara Tal vez Remere de fútbol, tal vez Muy buena nota Eh, ¿qué notas? Uno, dos, cuáles? Esta es la vaona Bueno, listo Esa gotita eso no está relajante Ah, ¿saben qué? Yo bajé acá la... Sí, yo había bajado Había bajado la música A ver, pero a ver que me gusta Sí Si a alguien no le gusta, me dice Pero a mí me gusta Poder escuchar, que bueno No es lo mismo A mí no lo escucha Con la musiquita, pero la musiquita no está más buena Y también tengo que decir que tenía problemas con... En un video Porque... Por ahí ponen música que no tienen derecho de auto ¿Qué tenía yo? ¿Qué es el virus té eso? Estaba fumando un petardo Mira el petardazo que estaba fumando el guacho este Pero ¿qué es fumar? Puchada sucia Mira, mira Mira el petardazo que se llama Así quería morir Mira el petardazo Así querías morir vos Mira Fumándonos un petardo ¿Qué? Qué hijo de mí Qué hijo de mí Más de uno quiere morir así Más de uno Bueno Yo les digo que O dejen de fumar petardo El petardo se lo fumó a ustedes Yo les digo A todos nos va eso Para todos Y no solamente al menos fumar Puede ser cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué hay acá? Esa combinación de vagón, luces Tras el combate contra los convoyes fascistas Parecía que habíamos llegado a un camino fácil Una vez más Me equivoqué Bueno Chicos Chicas Vamos a meterle un poquito más Venima Venima a meterle un poquito más Ya casi hemos llegado Bullman debería estar esperándonos en la estación negra Cuidado Cuidado Agáchate, maldito Me lo di Un cual se agachaba acá Cuidado Te darás un golpe Y perderás el conocimiento Así que agáchate O dispara No se cobró de Rechinary 4 Si Un sitio escalofriante Pero bueno, ahí no sobrevives Relájate un segundo Una vez tuvimos un incidente Lo único que quedó en el tren Fueron las botas de aquel pobre diablo Tiene una ratita ahí Pronto llegaremos a una estación Debería estar resierta Así que prepárate Por que pasas de todo Así que Una luz Ahí tiene que ver a alguien Alocada con él, Artyom Alú, 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 alú Aquí empiezas Tenemos que salir de aquí Caprisa, eh ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Húmero 2! Vamos los otros ¡Maa! ¡Pompetazo, ¡Pompetazo! ¡Uy! Nos la dieron, chicos Es que está durísimo eso Parece que vamos a tener que con una granadita una granada, hay una granada, hay una molotov que rico que esta esto vamos a ver que pasa hay que hacer esto nuevo pronto llegaremos a una estación debería estar desierta así que prepárate puede pasar de todo una luz ahí tiene que haber alguien no acaba con él parado todavía tiene que tener carga vamos a poner esto vamos tira 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 eso tira vamos tira tira vamos tira tira chau 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 que se cubre todo papá que se cubre todo que se cubre todo que se cubre todo que se cubre todo no lo digo igual pero que esta pasando acá quiero que me mate yo me mate solo con la molotov puede ser, no no, algo esta pasando lo mas seguro es que me tengo que agachar es algo así porque he disparado bien hemos sido muertos algo así debe ser chicos vamos a ver que pasa escucha, de pronto llegaremos a una estación debería estar desierta así que prepárate puede pasar de todo una luz ahí tiene que haber alguien lo que está lo cubrimos lo cubrimos ¡Agui! 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 ¡Chao! ¡Agui! 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 ¡Gracias a Dios no tenieron un tren o nos habían matado en aquel tunnel! ¡Agui! 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 ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Lo he volado! ¡Estoy agachado! ¡Uy! ¡Estoy agachado! ¡Estoy agachado! ¡Estoy agachado! ¡Esto me da un miedo! ¡No! ¡No! ¡No veo nada! ¡Ahí tú! ¡Tienes pinta de que venía unos maositos! ¡Ahí voy a poner esta! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Pues la acorchera! ¡No ha ayudado mucho de este sitio! ¡Ahí que es ésto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me da acorchera! ¡Copo! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, está! ¡Uy, está muy duroso! ¡Uy, loco! ¡Mira, podiendo traernos, el equipo no se dio para nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, está bien! ¡Qué sobra! ¡El coche no juega en baile! ¡No se es quien mata el chico! ¡Vamos, que lo juro en baile! ¡Uy, que responja! ¡Uy, lo tenemos con un doctor, eh! ¡Y yo no se! ¡Estamos solos! ¡Cáreme la armita, cáreme la armita! ¡Cáreme la otra! ¡Uy, no! ¡Y se juega este chico! ¡Aquí no le damos, eh! ¡Está en el vertigo! ¡Aquí no le damos, chico! ¡Azum! ¡No, no, no! ¡Arteon! ¡Pero vos tenés! ¡Quince ángeles de los guardas! ¡Uf! ¡Papá! ¡Qué pedazo de juego, loco! ¡Qué pedazo de juego, chicos! ¡Qué pedazo de juego! ¡Qué pedazo de juego! ¡¿Dónde vamos ahora?! ¡Pérdeme la cosita esta! ¡Estación negra! ¡Estación negra! ¡Busca a Ulma! Bueno, la opinión principal es ir a favor y ahora encontrar el comando llamado Miller Descubro que se ve, ¿eh? A través del territorio... Bueno... ¡Pasión negra! ¡Papagamos eso! ¡Escorremos las armas! ¡Está cargada de la tele también! ¡Tengo que quitar ahorita ahora! ¡Pero yo me voy con esta! ¡La carón! ¡Mi cofa es la mejor! ¡Ehhh! ¡Bien! Tenemos solamente granada explosiva, lincenatriz de nuevo y el otro ¡Pero voy a poner esa! ¡Ahí está! ¡La verdad! ¡Es que no sé dónde estamos! ¡No sé bien, bien dónde estamos! Acá van a salir charracos ¡Déjame! ¡Ves cómo murió! ¡Ojo! ¡Ojo de Molinasi! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos a dar algo de luz acá! ¡Mmm! ¡La frega, quítate! ¡Mmm! ¡Qué asco! ¡No! ¡No hay algo para allá! ¡Quiero revisar bien! ¡Porque no me va a decir que caiga una arma nueva o algo así! ¡Que después tenemos que comprarla! ¡Cuando por ahí es gratis! ¡Pero vos sos loco! ¡Uy qué! ¡No hay nada! ¡Encí no se escucha el ruido raro! ¡Mono el miedo! ¡Ah! ¡Acá puede haber algo, eh! ¡No! ¡No! ¡No hay nada! ¡Nazín! ¡Nazín! ¡Pega unos tiraroncitos! ¿No? ¡No hay nada! ¡Pensar como lo suficiente! ¡No, no, no! ¡En teoría tengo que prestar la E! Y que ya se activa. Pero bueno... Se ve que este... El arte, aunque me tocó a mí, es medio... Es medio retrasado. ¡Ah! Acabas me tenés que agachar. Bueno, el retraso subió. ¡Ven, arte! voy a subir el tren porque no me gusta estar acá abajo podes saltar y subir, no es mucho ¿cuánto será? 40, 50 centímetros que no sepa de que es el jugador de básquet ni de bola, ni nada simplemente son 40 centímetros no es mucho ahí está ah, estás gorda, no puedes usar una de atrás bueno, eso ya te lo tengo estás bien gorda ¿qué tenemos acá? vamos a cambiar el arma que tenemos esta, por esa que está como más chula ¿será que es mejor o no? no sé no, no, no se tenemos una pistola de ahora con mira y misión no obtuvo ahora la podemos usar bien ok, no hay nada por ahí ¿qué arma es esa? ah, no, mira ojo que hay trampa acá está sucioso o sea voy a tener que ir por a ver si hay algo pero me voy a poner la máscara yo sé que acá no hace falta pero no, no me lo voy a poner es que es muy asqueroso están todos muriendo pero bueno, hay balas chicos hay balas, hay luz cosas que después me van a hacer falta mmm, Dalí me preguntes quita la pregunta es seria ¿las moscas están en lugares oscuros? si, esto es una pregunta de verdad está bien, no voy a decir porque capaz que el creditor no sabe pero las moscas que yo sé en los lugares oscuros no andan volando así porque creo que no pueden ver en los gobiernos hablando en serio, ¿no? no sé tengo mis dudas ¿qué es eso? o sea, casi me asusté no me asusté porque la verdad es que ya te he curado de espanto con esto una muerte horrible mi compañera muere uno tras otro no puedo hacer nada para salvar hunter no hay más nada entonces eso que es ah, una lindarnita de bueno, vamos a hablar un poquito una escopeta seguro que no hay más nada este charro que me va a aparecer y yo le voy a dar con la escopeta esta de cerca teoría debería ser la más apta si me parece mira, había luz había más y no la vi no la vi no había un montón de luz estaba lleno, estaba lleno estaba lleno ah, salí mira ahora ¿sabes cómo agarro un poco ahí de de off? ¿qué onda con el off, no? no se consigue el ray off nada ¿dónde vamos a hacer con el hueso? tenemos que salir la luz negra usted sigue la luz negra vamos a ver si es que esto no se desconecta no se lo guapo voy a ir agachadito así agachadito 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 ahí está bien de reversa mami de reversa agachadito 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 un poco especial el streaming y bueno quería más así yo no estoy encontrando acá yo no yo no estoy encontrando la salida me han dado un montón de balas y no sé lo que hacer voy a cargar la linterna vamos a poner por ahí la visión nocturna vamos a la linterna y a ver si vemos algo que no podemos ver vamos a sacar la visión nocturna si chicos, va a ser por acá entonces irá, meterse en este caño, miren o sea, un parado se metería acá pero bueno, si irá para allá o para allá usted que va a agarrar a alguien, para la derecha o para la izquierda baja más y ahí hago yo quiero salir, así que me voy por la derecha y se agarra por la izquierda, y más así que va a ser peor vamos a meter más en el pozo mmm, qué asco esto qué bien que esté hecho, ¿no? no hay que olvidarse que esta es una remasterización un juego muy antiguo, pero al mismo tiempo sigue siendo antiguo tiene un nivel de detalle y funciona con poco con poca placa de video porque esa es la verdad o sea, comparación de lo que son más actuales con una placa de video moderna te sobra un doble, un triple creo que la placa de video actual más potente tiene como 24 de RAM, ¿no? que ya es demasiado sería para jugar el último Battlefield que necesita algo de enlace pero... la verdad es que bastante bien ¿y a vos qué te pasó? lo encontré en el juntito entre los dos y a ver si mataron bueno, ponemos la máscara y parece que por acá no era la buena dijo... ah, no tiene salida bueno, era por el otro lado viste viste que era por otro lado no sé si me está entendiendo más no sé si me está entendiendo más fuera como fuera allí me reuniría con Ulma y él me llevaría hasta Polis hemos pasado dos capítulos repito le están agarrando le están agarrando la mano a Metro la verdad es que de los metros actuales en Steam los tengo los tres y los planes de jugar los tres están buenísimos es una cosa la historia la trama cómo se ejecuta el juego cómo te sorprende con muchas cosas me encanta me animo a decir que es uno de los juegos que más me gusta los jugué hace muchos años la verdad que no me acuerdo de nada imagínate que deben haber pasado cuatro años más o menos cuatro años y medio que los jugué este algo así y no me acuerdo de nada porque es bastante larga bueno chicos chicos, chicas primero antes que nada agradecerles por mirar por sus likes algunos comentarles también por la buena onda les mando un saludo grande un beso que tengan unas felices Pascuas y que les pasen muy lindo comen mucho huevito el Pascuas no comen tanto tampoco si van en pacha después cuando empiece la semana no está bueno andar con tanto chocolate encima aparte les tiro un dato el chocolate tarda más o menos un mes en salir totalmente del cuerpo entonces si uno acumula mucho chocolate después cada vez que comes algo un poquito pesado te muete te vuelve te vuelve a dar religio así que tranqui con un chocolate blanco que bueno también es pesado bueno un chocolate por persona es prometido pero hablamos de un solo huevo no hablamos de un huevo grande si no hablamos de un huevito de tamaño y de la mano así un poco menos así suficiente para eso que se comen los dos huevos ya sabes a tener las consecuencias ¿no? un huevo por vez dos ya es demasiado dos son multitos les mando un beso grande gracias por verte muchas gracias chicos nos vemos en la próxima chau 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 chau